Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, don't say como vina Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Estamos en bikini con todas las mami Pasa debajo del mar, y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambie el dedo, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh!